Dejé en silencio mi cuarto de recuerdos Me di a la foto de mi abuelo bendición Tomé en mis manos las riendas del deseo Y como un lobo herido salí a buscar tu amor No encuentro huellas, no encuentro la salida Sigo en la línea que me marcó tu adiós No tiene vuelta, lo mismo son mis días Son una noche fría porque no está tu amor Herida sobre herida es mi vida Mentira tras mentira tú me das Yo todo te creía, estuve ciego Pero eso que me importa, te quiero más y más Mentira tras mentira es mi vida Herida sobre herida tú me das Si tú eres mi castigo, qué alegría Por eso que me importa, te quiero más y más No encuentro huellas, no encuentro la salida Sigo en la línea que me marcó tu adiós No tiene vuelta, lo mismo son mis días Son una noche fría porque no está tu amor Herida sobre herida, no encuentro la salida Herida sobre herida es mi vida Mentira tras mentira tú me das Yo todo te creía, estuve ciego Pero eso que me importa, te quiero más y más Mentira tras mentira es mi vida Herida sobre herida, herida sobre herida Si tú eres mi castigo, qué alegría Por eso que me importa, te quiero más y más Herida sobre herida es mi vida Mentira tras mentira tú me das Yo todo te creía, yo todo te creía Yo todo te creía, estuve ciego Pero eso que me importa, te quiero más y más Mentira tras mentira es mi vida Herida sobre herida tú me das Si tú eres mi castigo, qué alegría Por eso que me importa, te quiero más y más Te quiero más y más y más